hola hola para los que no me conocen mi nombre es lisset y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy quiero cumplir con un reto que me ha nominado el canal de brisa en el jardín se trata de hacer una matera y hacer un arreglito con una carita dentro de ella pero yo no tengo caritas y bueno únicamente diseñe una materita hice un arreglo bien bonito quédense quédense hasta el final del vídeo va a estar muy interesante la forma en que hice la matera como la hice qué material utilicé y bueno el resultado es bonito sí quedó muy bonito y bueno van a conocer otras de mis suculentas que no se las había mostrado son nuevas entonces nada bienvenidos y muy pendientes porque al final del vídeo o en medio del vídeo voy a estar nombrando algunos canales para que cumplan con este bello reto y muchas gracias a mi amiga del canal brisa en el jardín entonces comencemos bueno para comenzar miren tengo este pedacito de tubo pero está bastante deforme entonces tengo que igualarlo entonces miren porque me va a quedar muy muy miren todo chueco entonces voy a igualarlo con ayuda de esta cegueta fuertemente me va a ser que en el jardín entonces todo es como el rato que la comida tiene que fascina pero está muy bien para nosotros con la gente que está muy bien en la parte del mundo que está bien teniendo esta cegueta fuertemente y no es tan lo que realmente tampoco está tan bonito porque usted화a el trabajo de quien tiene que está muy bien en la parte del Bueno, listo, he terminado, miren, esto es lo que le he quitado y ya, chay, miren estos alambres me han chuzado acá, y miren, ya ha quedado bien planita, bien bonita, entonces ahora lo que voy a hacer será pintarla, entonces bueno, ya les muestro ahorita que color voy a utilizar y como la pinto, bueno miren voy a estar utilizando este color de pintura, un verdecito lindo, miren, entonces para que la pintura no quede con rayones hay que hacerle varias pasadas, entonces el día de hoy voy a estar haciéndole una pasada, esta noche seca, y mañana le estaré haciendo otra pasada, pero con una brochita un poquito más suave para que no quede así rayada, entonces vamos a empezar, chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Bueno miren, así ha quedado la primera parte, entonces mañana continuaré cuando ya esté sequito para que la pintura no quede toda rayada, toda feita. bueno miren ya es el día siguiente la materita ya está seca pero lo que les dije con una sola pasada la pintura queda muy rayada entonces hay que echarle otra pasadita y antes de eso para el asiento de la matera conseguí un pedazo de malla un pedazo de malla que ya no servía miren entonces se la puse ahí la doble de manera que cuando caiga la tierra no vaya a pasar derecho para asegurarme que no vaya a pasar derecho cuando esté poniendo la tierra entonces voy a trancarla con unos palitos voy a asegurarla aquí entonces ya les muestro en detalle para que quede bien asegurada y me quede una matera muy artesanal bueno miren así es como ha quedado únicamente necesito dos palitos que queden bien miren bien fuertes para que no me vaya a pasar derecha la tierra aunque no creo porque la malla quedó bastante bastante resistente si yo le hago bastante fuerte ella no pasa derecho entonces mira así es como va quedando esta linda matera artesanal entonces ahora vamos a echarle otra pasadita de pintura luego tengo que hacerle los roticos para colgarla y listo sembrar mi plantica hacerle otras decoraciones y listo entonces vamos a echarle la otra pasadita de pintura bueno miren así es como ha quedado miren como ha cambiado ese color aunque al principio parecía que iba a quedar rayado ya la pintura se adaptó se adaptó al pedazo de tubo porque es una superficie bastante lisa pero no miren vean ya quedó más lisita entonces ahorita voy a hacerle un toque va a hacerle un toque con color blanco una idea que se me ocurrió a ver cómo me queda entonces ya les muestro vamos a echarle un toque con color blanco Gracias por ver el video. 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 Bueno miren así es como ha quedado ese estilo espectacular. Bueno una idea improvisada que me salió ahí pero miren que en esta parte la pintura se está corriendo. Como que esas dos pinturas no se quisieron. Pero bueno vamos a esperar hasta el día de mañana a ver cómo amanece y cómo queda este diseño espectacular. No le voy a hacer nada más lo voy a dejar así a ver a ver qué tal se me ve una matica ahí sembradita. Y a ver cómo me amanece mañana entonces nada voy a taparlo voy a taparlo con una ollita porque si llega a llover entonces se me va a dañar todo el diseño y eso no es lo que queremos. Pero vean no se ve tan mal se ve hasta lindo la verdad. Bueno la verdad es que a mí me gusta bastante bastante pintar, hacer cosas, hacer manualidades y todo eso pero bueno ya ahorita ya me está quedando un poquito más de tiempo entonces voy a empezar. Voy a empezar a empezar a hacer cositas para el jardín entonces nada nos vemos nuevamente mañana para mostrarles cómo amaneció ese diseño y tarán así es cómo ha quedado esta matera los resultados no han sido los esperados la pintura blanca no ha pegado con la pintura verde y miren se acuerdan se acuerdan de como como iba bajando cada gotica tan perfecta pues miren miren cómo ha quedado eso se ha corrido muchísimo se nota miren se nota que esas pinturas no se quisieron nada pero bueno no se ve tan mal miren se ve un estilo moderno un estilo vanguardista a la moda entonces mi jardín está a la moda con esta espectacular matera miren no pero sí no se ve tan mal ustedes qué opinan escríbanme en los comentarios sean muy sinceras y muy sinceros porque yo sé que ustedes me van a decir no que está muy linda que no sé qué pero no se preocupen si les parece horrible díganlo díganlo con confianza que no pasa nada entonces es una experiencia con estas pinturas y nada entonces ahorita voy a conseguir la tierra voy a rellenarla y voy a estar sembrando de todas las suculentas que tengo porque tengo por ahí hijitos y todo eso entonces creo que esto es perfecto para hacer un buen arreglito y para que me quede bien preciosa entonces ahorita nos vemos cuando tenga esto lleno de tierra bueno listo miren el sustrato que utilizo ya saben únicamente tierra negra pero esta tiene bastantes pedacitos de palitos miren que es un gran abono sirve como drenaje entonces para las suculentas es perfecto y también revolví esta tierra con un poquito de ceniza para que la tierra no se me vaya a bojotar horrible bueno entonces vamos a buscar vamos a buscar las suculentas que vamos a sembrar ahí bueno miren quiero mostrarles este graptopetalum paraguayense está demasiado larguísimo ese tengo que decapitarlo tengo que cortarlo pero eso será en otro video porque este va en otra materita va solito pero miren que por aquí ayer estaba regando y un hijito un hijito está es afadito entonces este señorito se va a ir conmigo así como esas dos tacitas rojitas ahí hay dos de esta preciosidad de esta hechevería entonces esas también voy a estar sembrándolas ahí en ese arreglito porque en ese espacio las gallinas no me están dejando ninguna mata se suben se suben miren se suben allá y me arrancan todo entonces estas ya me las han tumbado varias veces entonces es el momento perfecto para trasplantarlas entonces tengo hechevería dos hecheverías tengo un graptopetalum y vamos a estar sembrando ahí vamos a estar sembrando estas que tengo aquí que son una variedad de suculentas que crecen bastante ya les muestro por allí tengo unas no me sé el nombre eso sí no me sé el nombre pero son lindas son divinas vean son de esas de esas que se ven allá entonces no quiero dejarlas ahí solitas y bueno ayer que estaba sembrando no no pero de aquí no voy a coger nada bueno para empezar voy a estar sembrando estas y ya ahorita voy mirando que más le puedo sembradas entonces vamos a empezar ya les muestro ya les muestro en detalle bueno vamos a comenzar con estas estas hecheverías estas hecheverías son reproducción por hoja si miren vean como están de lindas entonces simplemente hacemos un huequito y listo sus raíces van a empezar a pegar muy bien a ver ahora ay es que acá tengo dos miren tengo dos hecheverías en esta ay miren esta esta está toda picoteada miren está toda picoteada está toda feita por lo que les cuento de las gallinas ay dios terrible pero bueno aquí se va a poner más bonita entonces hacemos un huequito y listo listo echemos aquí la otra hechevería miren las raíces tan bellas ahora el graptopetalum chacharán 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 y ahora estas bellezas entonces vamos a arrancarlas con cuidado y voy a echarlas a ver como las acomodo esta voy a ponerla por aquí bueno seguimos con esta esto yo no sé cómo se llama la verdad no tengo idea pero le están saliendo raíces le están saliendo raíces aquí miren es que no me enfoca bien aquí de las hojas le están saliendo raíces wow entonces seguro va a pegar muy bien entonces vamos a comenzar a probar y nosotras Bueno, miren, y yo quiero que ustedes miren esta colonia Toda una colonia de aloe aristata Ya está de trasplantar Tengo otra tacita así, igual a esta Ya tiene bastantes hijos, están aparetadas Entonces voy a sacar un hijito Y lo voy a sembrar aquí, en esta colección En este arreglito A ver Miren, voy a sacar otro Este sí que tenía bastante raíz Entonces listo, con esos dos más que suficiente Después haremos el trasplante de los demás Lo voy a sembrar en el centro Y también voy a estar sembrando este Esta es otra variedad de suculenta Pero no me sé el nombre Es que en esas más de 40 plantas Habían varias suculentas Que no me sé el nombre Pero son tan lindas Y me están prendiendo muy bien Entonces había sembrado en varias materas Prendieron, entonces Quiero tenerlas aquí Quiero tenerlas en este arreglito Todas juntas Entonces este también va ahí Bueno, miren Y así es como me ha quedado este arreglito Olvidaba, miren Olvidaba el sedum palmeri No podía faltar Para esta colección Aquí está la colección De todas mis suculentas Una colección muy pequeña Pero voy a hacerles un tour Mostrándoles en detalle Cada plantica Cómo están Tenemos que hacer trasplantes Podas Bueno, muchas cosas Y bueno, miren Así es como se ve mi materita Reciclada con un pedazo de tubo Ha quedado bonita la verdad La próxima Ya voy a mejorar la pintura Voy a mejorar el diseño Me voy a poner a trabajar en eso Y bueno Para este reto Voy a nominar al canal de Ara Y sus flores de colores Voy a nominar al canal de Mi amiga Noemi De Jardín, Huerto y Más El canal de Blanca Díaz Y el canal de Plantando con Amor Kenia Tavares Entonces, nada Espero que hubieran llegado A esta parte del video Para que estuvieran pendientes De las nominaciones Y bueno Los voy a dejar con esta vista Un momentico Para que disfruten Disfruten mi super colección Mini colección Espero poder ampliarla Bueno, y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que hubiera sido De mucho, mucho agrado Para todos ustedes Si se quedaron hasta el final De este video Pendientes Porque voy a estar haciendo Un tour Por mi jardín Vean Un adelanto Un pequeño adelanto Mis plantas están muy lindas Están bien florecidas Entonces Merece la pena hacer un tour Tengo unos claveles Muy, muy, muy lindos Entonces Pendientes Ya saben que estoy pendiente A todos los comentarios Escríbanme Que les pareció este video Y nada Nos vemos en un próximo video Chau, chau